Ayer, por ejemplo, mientras en el barrio Padre Carlos Mujica, acá a Saquita del Canal, desalojaban a esas 13 familias de la Galería Sin Fronteras, también cerca de la Villa 31, donde funcionaba Puerto Pibes, se produjo finalmente el desalojo de ese lugar. Nosotros ya habíamos estado acompañando la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores de la comunidad educativa de Puerto Pibes, en los primeros meses de este año, y finalmente ayer se concretó el desalojo. Les compartimos la triste noticia de que en el día de hoy desalojaron Puerto Pibes. Nos avisaron ayer por la tarde que irían camiones de mudanza para trasladar el mobiliario y todos los materiales del programa para ser llevados a un depósito. No nos dieron ni siquiera tiempo de embalar las cosas para protegerlas. Cosas que además son de todos ustedes porque son parte de una política pública. Tampoco nos dieron respuestas certeras de cómo seguiremos funcionando. De esta manera violenta y angustiante, se concreta nuestra salida definitiva de lo que es nuestra casa y de la de miles de pibes. Nos queda el orgullo de haberla defendido con todo lo que pudimos. No nos guardamos nada. Trabajadores, pibes y compañeros defendimos este espacio por el que vale la pena luchar. Y nos queda también la certeza que todo el amor, el compromiso y la dignidad de quienes sabemos ocupar el lugar que nos corresponde en el tan menospreciado Estado, encontraremos los caminos para seguir garantizando derechos. Tenemos imágenes de lo que pasó ayer, que hay algunas fotografías de las camionetas, las ponemos al aire, las fotografías, las camionetas de mudanza llevándose y vaciando un lugar donde se dictaban clases, varios programas, una escuela, la Indira Gandhi, de excelencia, que les permitía a los pibes tener la experiencia de estar ahí, junto al río, en un lugar maravilloso, desarrollando conocimientos de huertas, en fin, todo eso desalojado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que aparezca otro caputo a hacer negocios.